Debido a la poca cosecha que se da en los lugares de siembra y de acuerdo a la temporada y demanda de los productos cítricos, aumenta importantemente el precio del limón y del aguacate haz, comentó Jorge Arturo Ham Cabrera, empresario proveedor de frutas y verduras. El incremento en el costo del limón se debe a la escasez que hay en la región, específicamente Oxcuscap, que es el centro donde se produce la mayor cantidad de limón en esta área, pero de igual forma en el estado de Colima hay una escasez que es de los principales productores de este producto, además de que estamos en cuaresma y es un producto que se consume bastante por las ambas de casa, restaurantes y hoteles. En este sentido dijo que todavía la semana pasada se mantenía con un precio de los 64 pesos el limón, en estos momentos se mantiene con un alza de los 78 y 80 pesos, entre ellos el aguacate que se está exportando. Pues hasta la semana pasada teníamos un precio hasta de 62, 64 pesos y hoy lo podemos mirar en los supermercados hasta 78, 80 pesos el kilogramo. Y esto viene pues a afectar el bolsillo de toda la gente, verdad, porque es un producto básico. Además de este producto también podemos ver el incremento de precio en el aguacate, pero el aguacate específicamente es un producto que se está ahora exportando y por eso el incremento de precio. Están prefiriendo los productores exportarlo a venderlo en el país. Dijo que el precio del aguacate subió al promedio de los 12 pesos, actualmente se mantiene en los 76 pesos. Ahorita vemos el aguacate hasta 76 pesos y la semana pasada lo pudimos ver en 62, 64 pesos igual. Por último explicó que los otros cítricos aumentó de acuerdo a la temporada. Con la temporada de cuaresma se incrementa igual el precio de la naranja agria, de la naranja dulce, de todos los cítricos, de la toronja. La naranja agria la podíamos conseguir la semana pasada en 20 pesos el kilogramo y ahorita la vemos en 30, 32 pesos el kilogramo.